Ajá, ajá, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ajá. Ajá, ajá, ahí vamos, lamentablemente acá mi máquina no me va a ayudar, ajá, ajá. Ajá, acá hay dos baños, uno para menos válido y otro para en general, pero, como pueden ver, hay dos baños. Y ahora, con una vista, van a la mitad de acá, y acá hacia la esquina. El parque, de Camelias. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.